Llegó la hora de presentaros la casa, así que os hemos preparado un tour para que veáis cómo está por dentro y para mostraros sus puntos débiles, sus cosas buenas, lo que conservaremos si podemos y lo que nos gustaría modificar o eliminar. Vamos a empezar por la planta baja, que está dividida en un cuerpo central y dos almacenes anexos, uno al sur y otro al norte. En el medio de la fachada hay un soportal, al que nosotros siempre llamamos pórtico, con tres puertas, la principal y dos laterales. Al franquear la puerta principal nos damos de bruces con un tabique de ladrillo que llega casi hasta el tejado y que no vemos la hora de derribar. Sabemos que este tabique sirvió para repartir la casa entre dos herederos de una misma familia, pero ahora ya no tiene sentido y está hecho con el culo. Esta es una casa muy simétrica, uno de sus ejes de simetría pasa por nuestro querido tabique. Además, a uno de los lados del soportal había una cocina a la que se puede acceder desde el soportal o desde debajo de la escalera derecha. Por una puerta estilo liliputiense. Al otro lado del soportal está lo que llamamos el cuartín, una habitación casi idéntica a la cocina, con acceso también desde la entrada principal y desde el interior. En el centro de la casa hay dos escaleras gemelas, que estorban ligeramente y tendrán el mismo destino que el tabique. En paralelo a las escaleras hay un pasillo muy amplio que distribuye el espacio y que lleva a una serie de pequeñas habitaciones en la parte de atrás y a los almacenes, a los que se accede también desde el interior de la casa. De las habitaciones pequeñas sabemos que una era para almacenar agua en un depósito y las otras dos probablemente fueran una despensa y otra cocina. Los almacenes son bien grandes. Sí, como las goteras y las grietas que tienen. Es posible que haya que reconstruir más del 50% de los muros y reparar los arcos de sus portones. Esto ya lo que hay. Y lo que nos gustaría hacer es quitar las escaleras del medio de la casa, los muros internos del cuartín y de la cocina y quizás derribar parte del muro entre dos de las habitaciones pequeñas y hacer ahí un arco de piedra similar a los que ya hay en la casa. Por supuesto conservaremos el tabique de ladrillo como tributo a la historia de la casa. Ni de coña.